Bienvenidos al canal, entonces para cobrar el juego de la Fox UF Part 1 en PC vamos a tener en cuenta ciertas cositas lo primero es que instalen los dos updates que han salido hasta el momento entonces, si tienen la versión de Steam o la de Epic sencillamente, bueno, ya saben cómo hacer la descarga de los updates y bueno, ahora, si tienen las otras versiones, las versiones del Steam verde, las ya de Sparrow aquí unos pasitos que pueden hacer de todas formas, yo no estoy propiciando la piratería sino que es inevitable que algunos se descarguen en ciertas versiones y bueno, aquí una ayudita para ello entonces, las dos mejoras se las voy a dejar en la parte de comentarios la 1.0.1 a la 1.0.5 y la 1.0.5 a la 1.0.6 tienen que instalar primero una y luego la otra para que le funcione y bueno, aquí está en inglés la explicación de lo que tienen que hacer si les sale error en 2DLL no importa, esto no da ningún error ya saben cómo se instalan estos updates descomprimen instalan el exe en la carpeta del juego y luego le dan a aceptar y luego instalan el segundo no sé otra cosa que el juego me dio un error fue los SDK debido a X12 entonces aquí lo que tienen que verificar es que su versión de Windows sea esa que dice ahí del 19.09 sea la .1350 y la del 2000H2 sea esa que dice ahí si les pasó como a mí que les marca ese error se van a ir aquí al catálogo de Microsoft Windows UDEP y se van ese paquete yo se les voy a dejar ese link en la descripción del video por si tienen la versión de Windows 10 1.9.09 anterior a esa y el juego no les va a correr entonces tienen que verificar exactamente qué versión de Windows 10 tienen ahora en cuanto al juego la carga de asombradores me demoró poco más de dos horas no sé exactamente cuánto porque no revisé no lo tengo el tiempo pero sé que las dos horas sí se las llevó luego de aquí entré al juego como están viendo y quité todo lo que es aberración cromática desenfoque de movimiento la profundidad de campo eso nunca me ha gustado en ningún juego y lo quité entonces en gráficos avanzados se van a dar cuenta que unas cosas las coloqué en medio y más que todo las que son de textura las puse en baja porque tengo una RX 570 de 4 GB de VRAM ahí arriba se la memoria que marca su velocidad y la velocidad del clock del GPU como tal del progresador también tengo que decirles que tengo 16 GB de RAM en Dual Channel y un i3-10100F así un PC de gama baja y bueno ahí van a ver cómo corre yo active muchas cosas que están desactivadas en el setup bajo porque vi que no consumían casi recursos y dan muy buen impacto en lo visual pues se mejora así entonces que podió decir este port bueno deja mucho que desear no tanto en el rendimiento la verdad que después que hice la carga de los sombradores que se demoró bastante bastante molesto eso y una cosa les digo si van a cambiar varias opciones gráficas mucho cuidado porque a veces el juego les vuelve a crear los sombradores de cero entonces tienen que volver a esperar las dos horas o la hora que se demoren haciéndolo es bastante molesto una vez que hayan elegido los settings piensenlos bien los que les gustan y no y luego que acepten y que se queden los sombradores no lo estén cambiando para que no sean cada vez ese molesto tiempo de espera ahora aquí en este momento después de que tú empiezas el juego esa parte es porque se demora como 3 a 4 minutos en cargar el principio del nivel y así en cada capítulo es bastante tedioso o sea no entiendo que tanta carga hace el juego no entiendo la verdad hay miles de juegos y lo único que veo que cada nivel se demora tanto ni siquiera fue que lo tengo en un HDD no lo tengo en un SSD y aún así se demora esa cantidad y otra cosa que me di cuenta más adelante es que en el primer capítulo del prólogo hasta que ya saben lo que pasa más adelante yo les corté esa parte se me ha congelado como dice espere 3 veces no son tan largas de todas formas la segunda si fue cortita y la de completa y la primera que yo la recorté esos 10-12 segundos edité y corté para que sea solamente un corte rápido de medio segundo fueron eso entre 10 y 12 segundos lo que hace peor el rendimiento de este juego no son la bajada de FPS que claro que los tienes si van a dar cuenta en la parte de la explosión de la acionera me bajaron los FPS pero no son microparones sino una variedad de FPS decentes pues y en cuanto a las texturas bajas y lo demás la verdad es que hay unas partes que aún así con todo casi un mínimo se ven muy bien gráficamente o sea que ese no es el problema sino los parones esos aleatorios de espere cada media hora cada 25 minutos esos son la verdad que lo que más me molesta o sea corta la experiencia total pero espero que en futuros parches lo solucionen la verdad es que en todos los juegos que yo he jugado nunca he visto ese tipo de cortes en la mitad del juego o sea son demasiado molestos no sé no sé a qué se debe la optimización de este juego que hacen esa pausa y bueno ahí les dejo el gameplay y ya saben suscribirse al canal si le cuesta mi contenido y activé la campanita hasta luego hola ¿de qué iba eso? oh porras se me olvidó darle esto papá papi ¿estás ahí? ¿dónde está? nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección ha sido cerca de agresividad elevada hay cierta conmoción en la parte de ¿qué ha sido eso? ¿papá? ¿papá? ¿qué está pasando? ese es su teléfono ocho llamadas perdidas ¿dónde rayos estás? llámame ya voy eres tú ¿sara? ¿estás bien? sí ¿ha entrado alguien? no ¿quién iba a entrar? no te acerques a las puertas quédate ahí atrás papá me estás asustando ¿qué está pasando? son los Cooper les pasa algo raro creo que están enfermos ¿enfermos? Dios Jimmy ¿papá? cariño ven Jimmy 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 te lo advierto venga venga le has disparado Sara lo vi esta mañana escucha está pasando algo muy malo tenemos que salir de aquí ¿me estás entendiendo? sí Tommy venga venga ¿dónde coño estabas? ¿sabes lo que está pasando ahí fuera? tengo una ligera idea me voy a hacer entra ahí estás lleno de sangre no es mía vámonos dicen que media ciudad se ha vuelto loca podemos irnos ya es como una especie de parásito ¿me cuentas qué ha pasado? luego eh Sara ¿qué tal cielo? estoy bien ¿oímos la radio? sí claro gracias sí cobertura sí radio sí estamos genial el de las noticias no paraba de hablar dicen a dónde ir el ejército está colocando barricadas en la autopista no hay acceso al condado de Tavis significa que hay que irse deprisa coge la 71 voy a la 71 ¿cuántos muertos hay? seguro que muchas encontraron a una familia asesinada en su casa Tommy vale lo siento Dios, ¿qué está pasando? no tienen ni idea pero hay más ciudades al principio era solo en el sur ahora se extiende por la costa este, la oeste Dios santo la granja de Luis espero que pudiera escapar seguro ¿enfermos? no, claro que no ¿cómo lo sabes? dicen que solo es la gente de la ciudad ¿trabaja Jimmy en la ciudad? exactamente estamos bien, créeme vale a ver si está bien ¿qué haces? sigue conduciendo tienen un crío, Joel nosotros también tenemos sitio sigue conduciendo, Tommy ¡parad! tú no has visto lo que yo ya aparecerá alguien querían ayuda Dios, mal asunto a todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo bueno podríamos volver atrás ¿pero qué coño? ¡vámonos! joder da la vuelta poderos envío Tommy ¡tommy! ¡hostia puta! ¿qué coño ha pasado? ¿qué coño ha pasado? ¿lo has visto? sí, lo he visto joder gira aquí, gira no, no, no venga va, moveos ¿de qué huyen? sácanos de acá eso intento oh no no podemos pararnos aquí no puedo pasarles por encima Joel está marcha atrás también están detrás eso, eso, eso ¡espera! ¡venga! ¡cuidado! papá hey hey vuelve cariño, vuelve i i i ¡Esta espadera! ¡Vamos! 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 Papá. Estoy aquí. Estoy aquí. ¡Cielo! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. Va a haber que correr. Mío. Defiéndonos. Va, cielo. Vamos, aguanta. ¡Vale! ¡Qué tengo miedo! ¡Joel, cuidado! Cierra los ojos, cariño. ¡Eso es mío! ¡No paréis! ¿Esa gente está ardiendo? No mires, Sara. ¿Por qué hacen eso? Mírenme solo a mí. ¡Por allí! Vamos a salir de esta. Te lo prometo. ¡Estás ahí demasiado! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Joder! Casi llegamos. Ya casi hemos llegado. ¡Entran por la barja! ¡Venga, buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Vemos allí! ¡Mierda! ¡Se ha caído el tablón! ¡Vamos! Hazme el favor, Kira. Ya voy. Venga, pásamelo. ¡Pesa un poco! Creo que puedo con él. De acuerdo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, sube. Sigamos. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Despejado. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.